El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y justificó que se haya disparado casi tres veces el precio o el costo de la construcción del Tren Maya de lo que se tenía planteado originalmente. Explicó que si esta obra insignia para su administración hubiera sido construida en otro sexenio, los costos serían incalculables, pues se habrían robado hasta los anticipos, eso dice el presidente. Lo cierto es que se prevé inaugurar Andrés Manuel López Obrador esta obra, el Tren Maya, en diciembre de este año, del 2023. Sin embargo, a más de cuatro años de haber colocado la primera piedra, los trabajos tienen un avance, si acaso, del 70%, por lo que se antoja imposible que pueda estar funcionando para diciembre de este año y que sea más bien una inauguración simbólica, como ya sucedió con la refinería de Dos Bocas, con el aeropuerto Felipe Ángeles y seguramente así sucederá con el Tren Maya. Y además, pues ha habido muchos reportajes de que sí hay corrupción también en este proyecto, aunque el presidente López Obrador diga que los pasados siempre eran peores que los actuales, pero no quiere decir que los actuales no tengan sus cosas, sus cosas incluido el tema de la corrupción. Le vamos a entrar a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Es una obra importantísima. que está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos y cobraban tres, cuatro, cinco veces más de lo estimado. Con estas palabras fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este aumento de los costos en la construcción del Tren Maya, una obra que a decir del presidente pues no hubiera podido realizarse en los gobiernos pasados debido a que cobraban más de lo estimado y dijo, pues ya lo escuchó, se robaban hasta los anticipos, cosa que no está aprobada porque si estuviera aprobada ya habría, me imagino, a muchos de estos funcionarios en la cárcel y hoy no hay funcionarios de administraciones pasadas con presuntas acusaciones de haberse robado el dinero de las obras de infraestructura, en fin, por eso a veces queda mucho en los dichos y no en los hechos. Pero ¿a cuánto asciende el aumento real del costo de este proyecto del Tren Maya? Aquí le explico, fue en el 2018 cuando el presidente aseguró que este proyecto costaría entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, que es una fortuna, es un monto muy grande que prácticamente supera al presupuesto anual que tienen muchas dependencias federales. Pero bueno, después de esto, a principios del año pasado se modificó la cantidad y pasó hasta los 11 mil 800 millones de dólares. Seis meses después, es decir, en julio, modificaron de nueva cuenta la cantidad y se dijo que el costo real oscilaría, escuche bien y no se vaya a ir de espaldas, entre los 15 mil y 20 mil millones de dólares. Esta cifra representa un aumento cercano a los 8 mil 200 millones de dólares, es decir, no calcularon bien y entonces costará 8 mil millones de dólares más la refinería. Esto es, para que se dé una edad, cerca de 160 mil millones de pesos. Le decía que es más o menos lo que se gastan anualmente en todos los programas sociales, que son 200 mil millones, pero no está lejos de esa cantidad, nada más para que vea el sobrecosto, cuánto es. Y así está la refinería y así está el aeropuerto Felipe Ángeles. Y como ya le decía el presidente, López Obrador adjudicó este aumento de costos a los nuevos proyectos que se contemplaron en la zona, entre los que destacan la ampliación de 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, la construcción del aeropuerto de Tulum, así como los parques y hoteles que acompañarán este proyecto del Tren Maya. A esto también hay que sumarle la construcción de un museo, centros de atención, así como la edificación del puente vehicular Nichupté, también una avenida importante, Chacmul, y el distribuidor aeropuerto y el boulevard Luis Donaldo Colosio. Todo esto en el tramo 4 del Tren Maya, que va de Isamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo. Y a pesar de estos incrementos y los señalamientos por parte de diversas asociaciones y ambientalistas, Javier May, el director general del Fonatur, que prácticamente este organismo solo se dedica al Tren Maya, mejor ya le deberán decir el director del Tren Maya, pero bueno, Javier May, paisano del presidente, por cierto, aseguró que al Tren Maya nadie lo detiene, dijo que el gobierno federal, así como sus secretarías y sus instituciones siguen trabajando para que este proyecto quede listo, por lo menos para la foto en diciembre de 2023. Nada detiene al Tren Maya, Fonatur, las distintas secretarías, instituciones de gobierno de México y los gobiernos de los estados. Seguimos trabajando coordinados desde varios frentes de manera simultánea. Vamos a cumplir el compromiso de que en diciembre se inaugure esta gran obra que es para el bien del pueblo. Pero, ¿qué tanto ha logrado avanzar el gobierno federal en la construcción del Tren Maya y podrá comenzar a operar este tren en diciembre de este año como lo tiene previsto el presidente? Bueno, aquí le presento una nota para que usted mismo se dé una idea. Faltan poco más de 10 meses para que se cumpla la fecha prometida por el gobierno federal para la inauguración del Tren Maya. Y es que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, los siete tramos del proyecto que recorrerá poco más de 1.550 kilómetros deben comenzar a funcionar a finales de este año. Superando varios obstáculos, vamos a cumplir el compromiso de que el Tren Maya sea inaugurado en diciembre de 2023. Fue desde el pasado 16 de enero que el gobierno federal comenzó a presentar un informe semanal sobre los avances en la construcción del Tren Maya, donde se detalló que el tramo 1 consta de 226 kilómetros y correrá de Palenque a Escárcega, pasando por 106 localidades y 7 municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche. En la zona se construyen 575 obras complementarias que mantendrán la conectividad entre las comunidades. En cuanto al tramo 2, se contemplan los 234 kilómetros, con una ruta que cruza 6 municipios y 31 localidades. Se podrá ascender y descender en dos estaciones y tres paraderos. A decir del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se continúa trabajando en la realización de 783 obras complementarias, 10 viaductos, 149 pasos vehiculares, peatonales y de fauna. Con un recorrido que abarca 15 municipios y 32 localidades, el tramo 3 marca el inicio de la vía doble electrificada del Tren Maya de casi 700 kilómetros. La vía comienza en Mérida y se extiende por los tramos 3, 4, 5 y 6, por lo que se realizan 55 proyectos que contemplan la construcción de dos centrales de generación de electricidad y siete subestaciones eléctricas. Además, se edifica una cochera de resguardo para los trenes y una base de mantenimiento. Respecto al tramo 4, que pasará de Isamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, se realizan obras complementarias, entre las que se contempla la ampliación de la doble vía con energía eléctrica, la construcción del aeropuerto de Tulum, espacios recreativos, así como diversas vías de acceso a la zona. Hay que recordar que hasta diciembre del año pasado, el Tren Maya reportaba un avance en su construcción total del 71.24% y un tendido de vía del 2.4, cifras que, a decir de algunos especialistas, distan mucho de lo requerido para lograr su inauguración a finales de año. Israel Morales, Heraldo Media Group. 15.000 o 20.000 millones de dólares es lo que va a terminar costando el Tren Maya, un proyecto de infraestructura que quizá no se ha utilizado ni por los turistas nacionales ni por los extranjeros, por la dificultad que hay de que no hay mucha infraestructura por donde va a pasar, por todas las estaciones donde va a pasar este Tren Maya, más allá de que haya la idea de poner museos, de que pongan hoteles y centros recreativos para que el turismo llegue y se utilice, pues como lo que originalmente era, un proyecto turístico que después, pues ya dijeron, también nos servirá para temas industriales, económicos, para el comercio, para movilizar la carga. En fin, ya veremos en qué termina todo este asunto del Tren Maya, pero lo que sí sabemos hoy es que va a terminar con un presupuesto altísimo, con una inauguración que quizá sea, le decía, solo para la foto y no una operación real de este proyecto del Tren Maya. Y pues el asunto que podría ser lo más terrible del caso es que además de que se invirtió muchísimo dinero, muchísimo recurso, a ver, para que se dé esta idea ya le decía hace unos momentos, más o menos cuánto significa el sobrecosto, que son unos 160 mil millones de pesos, pero ¿cuánto costará todo el proyecto si va a costar los 20 mil millones de dólares? Son 400 mil millones de pesos, es muchísimo dinero, prácticamente más presupuesto que cualquiera de las dependencias que tiene presupuestos anuales, incluido educación, incluido el tema del sector salud, pues estarían dilapidándose muchos recursos. ¿Para qué? Pues para que quede quizá como un elefante blanco de estos proyectos que no se utilizan, que no se terminan por completo o que no se les puso atención también en las vías de conectividad para que sean funcionables, pues no rentables porque siempre son proyectos que se subsidian, que eso es lo peor porque además lo van a tener que subsidiar los próximos gobiernos, tanto al aeropuerto, todo parece indicar que también como se sucede actualmente con el aeropuerto Felipe Ángeles, que se le meten más o menos 100 millones de pesos mensuales para que funcione, imagínense de cuánto dinero estamos hablando. Lo mismo quizá suceda con la refinería, veremos si algún día produce un barril de gasolina y quizá lo mismo suceda con el Tren Maya, es decir, proyectos que el presidente casi que por capricho o por decreto, así como le gusta gobernar en muchos sentidos, pues echó a andar y que quizá pues no van a funcionar nunca, ojalá nos estemos equivocados porque el dinero que ya se invirtió o se está invirtiendo desde todos los mexicanos es el que pagamos con nuestros impuestos y que bueno, pues no queremos que se vayan así a la basura. En fin, lo cierto es que todos mal planeados en términos de tiempos y de costos y de eso, pues no hay duda, el presidente lo ha reconocido. Así que bueno, en fin.